El director ejecutivo del Instituto Nacional Forestal INAFOR, William Schwartz, fue sorpresivamente despedido de su cargo este miércoles por órdenes de la Presidencia de la República. Fuentes cercanas al ahora exfuncionario revelaron a Confidencial que la secretaria de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, fue quien llamó a Schwartz para exigirle que presentara su renuncia. Según las fuentes, el funcionario reclamó que su trabajo ha sido honesto y lo ha desempeñado de acuerdo a las instrucciones del gobierno. Sin embargo, Murillo argumentó que la situación forestal en Nicaragua está insostenible y que el gobierno debía dar una señal al respecto. Este mediodía, durante su acostumbrado monólogo oficial, la vocera gubernamental no brindó ninguna información sobre la caída de Schwartz y las razones de su destitución en medio de la crisis ambiental que vive el país. Schwartz lideraba desde 2007 una de las instituciones encargadas de velar por la protección de los bosques, pero según denuncias de ambientalistas y medios de comunicación independientes, no ha podido frenar la brutal deforestación que sufre Nicaragua. La única reacción del gobierno a la crisis ambiental hasta ahora había sido el nombramiento de una comisión presidencial para estudiar la crisis forestal, presidida por el procurador Hernán Estrada, de la cual también formaba parte Schwartz, la ministra de Marena, Juana Argenial y la Policía Nacional. En marzo pasado, líderes comunitarios y ambientalistas de Jalapa denunciaron en este programa la creciente deforestación de la cordillera de Dipilto, Jalapa por parte de madereros que contaban con el consentimiento y protección de las instituciones del Estado, incluido el INAFOR y el Ministerio de Recursos Naturales, Marena. Veamos lo que dijeron en este momento. La situación ambiental de Nicaragua, en síntesis, es muy grande. Estamos en un SOS, esto es un cáncer que avanza con una magnitud que te pudiera decir que vamos a sufrir los nicaragüenses en los próximos años grandes sequías producto del cambio climático. Y el cambio climático depende casualmente de todo lo que está sucediendo y tú señalabas en el programa, de lo que está sucediendo específicamente en la cordillera de Dipilto, Jalapa. Acá existe una depredación enfocada en dos sectores, lo que es la industria forestal o lo que se llama reforestería y luego tenemos lo que son los cambios de uso de suelo para el cultivo del café. Si bien es cierto que el café viene siendo, digamos, una solución económica para algunos caficultores, pero la destrucción del bosque a tal arrasa realmente en unas zonas tan especiales como esta, que son de recarga hídrica, es seria. Acordémonos que en Nueva Segovia el problema del agua va más allá, digamos, simplemente de la desaparición de los ríos, sino que ahí está en juego la agroalimentación de todas las familias y comunidades y de todos estos pueblos que están asentados en las riberas de estos ríos. La salida de Schwartz se le comunicó a todo el personal del INAFOR este miércoles y de manera paralela se produjo la cancelación del Congreso Forestal Nacional, que se realizaría este jueves y viernes en el Hotel Las Mercedes de Managua, con el lema La Gestión Forestal Sostenible como herramienta para la adaptación al cambio climático. En este congreso participarían más de 400 personas, con expertos nacionales y extranjeros, así como representantes del Marena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, USAID, entre otros. El mismo Schwartz comunicó a los invitados la cancelación del evento. La caída de William Schwartz al frente del INAFOR se produce en medio de la grave crisis ambiental que atraviesa el país, causada en buena medida por la pérdida de los bosques, en cuyo manejo el gobierno del comandante Anil Ortega ha demostrado una marcada negligencia. Algunos expertos atribuyen la raíz del problema al sistema de ordeno y mando y la centralización extrema del gobierno, que debilita a las instituciones especializadas sometidas al control férreo de Rosario Murillo, jefa de facto del gabinete del Ejecutivo, mientras los técnicos del gobierno están paralizados y subordinados a los criterios políticos de la pareja presidencial. Y mientras el gobierno finge demencia ante esta crisis, planta en las ciudades costosísimos árboles de metal que contribuyen a aumentar las temperaturas y a generar contaminación, ordena la compra de tanques rusos por 80 millones de dólares y mantiene el plan de construcción de un canal interoceánico a un enorme costo ambiental, los más respetados científicos y ambientalistas del país han advertido de las consecuencias que tendrá para el futuro de nuestra nación no tomar medidas ante el desastre ecológico que sufre Nicaragua. Veamos lo que nos dijo el martes en este programa el Dr. Jaime Ilse Marquero, ex ministro de Marena y asesor presidencial en temas medioambientales. El bosque que teníamos hace 50 años, que cubría el 60% del territorio nacional, especialmente en toda la zona de la costa atlántica y en gran parte de la zona central, ha ido mermando de tal manera que ahora la cobertura forestal de Nicaragua como bosque natural no creo que llegue al 30%. Y eso ha tenido unos efectos tremendos en la agricultura, en la retención de suelos, en la infiltración de agua, en la protección de la biodiversidad y en fin, en muchos aspectos. Por tanto, y vuelvo a insistir, las campañas de reforestación no conducen a nada. Promover la reforestación como un acto de ir a sembrar arbolitos no es suficiente porque esos arbolitos, ¿quién los cuida? ¿Quién los promueve su crecimiento? ¿Quién hace manejos forestales adecuados? Esos arbolitos están ahí plantados, sopretextos, a sabienda de que el año que viene o dentro de un mes ya no existen, que ya fueron, que se los comieron los animales, que fueron pisoteados, que fueron quemados, etc. Entonces esas campañas de reforestación solo obedecen a aspectos faranduleros de querer probar que con la reforestación así entendida se va a recuperar el bosque. Cuando en realidad lo que debía hacerse es únicamente permitir a aquellos propietarios en sus propias tierras, con sus propios recursos y con sus propios estímulos levantar bosques. Hemos hablado de la responsabilidad que tienen por ejemplo los productores, los ganaderos, pero muy poco se critica a las instituciones del Estado. También en Confidencial ayer Deciré Lizondo publicaba un reportaje que hablaba de un desgobierno ambiental. ¿Qué papel deberían jugar instituciones como el ANA, INAA, ENACAL, Marena, INAFOR y MACFOR? ¿Desaparecer? Hay que cambiar primero la mentalidad de todos los que manejan esa, que algunos teniendo capacidad han caído en la complacencia política de permitir, de tolerar y hacerse los ciegos. Por tanto existe una claque que está bien metida en las entrañas del gobierno que está abusando de las políticas razonables que pudieran existir sobre la conservación de los bosques para beneficiar a muchos bolsillos, tanto en el sector privado como en el sector público. Incluso he oído quejas del involucramiento del ejército en esas prácticas. Y realmente hemos visto como, ¿verdad?, áreas tan vulnerables como la cordillera de Dipílto de Alapa, áreas tan potencialmente ricas en servicios ambientales como son Bosaguá e Indio Maí han sido invadidas y sus invasiones son promovidas a veces por razones políticas para ganar unos cuantos votos. Métanse ahí que después los vamos a titular. Es decir, es algo que en la historia de la actividad fundamental de este país nunca se ha visto una complicidad tan vergonzante como la que hoy estamos presenciando. Esa es la preocupación de una de las voces más autorizadas del país ante la grave crisis ambiental que sufre Nicaragua. Esta tarde el gobierno emitió una primera señal de rectificación hacia el sector forestal. El presidente de la Asociación Nacional de Reforestadores, Salvador Mayorga, reveló que a través del COSEP el gobierno les informó que han decidido facilitar las operaciones del sector de plantaciones forestales que se encontraba paralizado. El gobierno no les explicó aún de qué manera van a restituir el funcionamiento del sector, pero los empresarios esperan que a partir de mañana se reactiven los permisos y trámites para el transporte de madera. Mayorga dijo que el gobierno no le ha notificado al sector forestal sobre la destitución de Schwartz y quién podría ser su sustituto y aunque aclaró que esta es una decisión gubernamental, los reforestadores esperan que el cambio traiga resultados positivos. Para conocer más información sobre la caída de William Schwartz en INAFOR, los invitamos a leer la historia completa en el diario digital confidencial.com.ni.